Ahora que fue el Día Internacional de la Mujer y todo este rollo de las feminazis y de los feminicidios, pues Pati Navidad salió en su Twitter, en su cuenta oficial de Twitter, y dijo que los feminicidios no existen. ¿Qué opinan varios famosos al respecto? Tenemos esto. ¿Ven? Ahí estamos viendo el Twitter, ¿sí? Yo me voy a acercar a la pantalla porque estoy segatón. Porque estás segatón. Pues lo que dice Pati Navidad es, el feminicidio no existe, este término es llevado a la política que aprovecha perfecto para continuar sembrando odio y división entre hombres y mujeres. Estoy de acuerdo contigo, Pati Navidad. Método efectivo para manipularnos, controlarnos y mantenernos en confrontación. Existen asesinatos de hombres, mujeres y niños. A mí me gustaría hacer una aclaración al respecto a lo que dice Pati Navidad. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice Pati Navidad. En 2014 se firmó en Sao Paulo el Tratado Comunista y Socialista para todo el continente américo, para todo el continente américo, ¿no? Perdón. Ay, estoy haciendo bolas. Americano. Americano. No, yo creo que te hagas bolas y... No, 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 espérame. Y ahorita te atacamos. El comunismo como tal, cuando se desmantela con la Unión Soviética, que era, digamos, entre ricos y pobres, cuando se desmantela y vemos de qué se trata el show, viene este nuevo comunismo en el que nos quieren hacer pelear hombres contra mujeres, homosexuales contra heterosexuales, pero sobre todo si hablamos en estadísticas, el 95% de los asesinatos es contra varones. Solamente el 5% es contra mujeres. Claro. Detrás de estos grupos feminazis... Pero a los hombres no los están matando por ser hombres. ¿Mandé? Los hombres no los matan por ser hombres. Estos grupos feminazis, te voy a decir lo que existe detrás de los... No, no, no. No utilices el término feminazi. Y yo, no sé qué, y yo estoy totalmente en desacuerdo porque este movimiento y esto que ocurrió en México, gracias, qué bueno que ocurrió, qué bueno que se veían esos ríos morados de mujeres que están diciendo... Yo estoy contigo. Con el dolor, con el sufrimiento, que la asesinaron, violaron y quemaron a sus hijas por ser mujeres. Aquí estamos hablando de feminicidio. Qué absurdo. Claro que matan, claro que matan hombres, claro que asesinan niños, por supuesto que eso ocurre. Pero eso no es la causa, fíjate, qué absurdo que digan. No, claro que eso es la causa. Digo, ni una menos, pero ellas mismas dicen, pero sí vamos a abortar. ¿Es tan absurdo eso? Estás hablando de cosas completamente distintas, Mauricio. De asesinatos, son asesinatos a final de cuentas. Estamos hablando ahorita de feminicidio. Si quieren, hablamos del aborto también. O sea, una feminazi, una feminazi, te dicen... Estás mezclando temas. Ni una vez, ni una vez, no, ni una más. No puede ser feminazi porque nadie está persiguiendo judíos, así de sencillo. Nadie está en el Nacional Socialista. Este grupo de feminazis simplemente están financiados por el Estado.